Este evento que vamos a tener aquí el 27 y 28 de octubre, Congreso Rural y Agrario, convoca a toda la ruralidad del distrito, no solo la localidad de Somapaz. Es así como vamos a tener líderes comunitarios, líderes campesinos de las localidades de Suba, de Chorrillos, localidad de Chapinero y Santa Fe con los Berjones, localidad de Usme con sus veredas, localidad de Ciudad Bolívar con sus veredas también, Kivas, Mochuelos. Vamos a tener líderes comunitarios de Pasquilla, de Las Mercedes, de Santa Bárbara. Ellos nos van a acompañar acá para apoyar la jornada desde la visión de su ruralidad, sobre todo desde el punto de vista productivo, de acceso a oportunidades de comercialización, de respeto de la cultura campesina y, por supuesto, de buen uso del suelo, respetando la fragilidad del ecosistema, ya que muchas de las actividades productivas están en zona de Bosque Alto Andino, incluso de Páramo, y la intención que nos han manifestado en reuniones previas, estos líderes comunitarios, es que quieren hacer una conversión de prácticas tradicionales, que muchas veces son agresivas, a prácticas más amigables con el ecosistema. Es así como, repito, vamos a tener representantes de toda la ruralidad de todo el distrito, aportándole al manifiesto político del Congreso Rural y Agrario. A ver, es bien importante para nosotros porque durante la historia no se han celebrado eventos de esta altura, pues la expectativa y la incógnita es que nos queda a nosotros después de terminar el evento. Hacer un llamado a todos que trabajemos unidos con todos los compañeros y compañeras acá de Sumapaz y de otras localidades. ¡Gracias!